... ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Después de repasar, como siempre, los temas de la actualidad de la Comunidad Valenciana, comenzamos en Canal 7 Televalencia, Ágora. Es momento de analizar y de debatir los temas de actualidad que tenemos en la Comunidad Valenciana, que ya les anuncio que no son pocos. Tertulia intensa, la que vamos a disfrutar esta noche con nuestros invitados, les presento, esta noche está con nosotros una diputada autonómica del Partido Popular, amiga de esta casa, hablamos de Maritina Hernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, por lo buen ánimo. Antes gracias. Bienvenida. Gracias. Caray, cómo tenemos todo, Maritina, un poco revuelto, ¿no? Sí, estamos viviendo unos momentos difíciles, muy complicados, tensos, compulsos, pero bueno, es tarea nuestra ser capaces de encontrar la solución y sacar esto adelante, y desde luego eso es nuestro compromiso y ahí estamos empeñados. Venga, pues hablaremos largo y tendido a lo largo de la noche. Es también diputado autonómico, en este caso por el Partido Socialista, Josep Moreno. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Compaginando su labor política con la de papá, como ya dijimos. Sí, sí. Bien, ¿no? Esta faceta. Sí, es más fácil la de papá. Ah, sí. Sí, sí. Con todo lo que está cayendo, ¿no? Digan lo que digan, jamás me había parecido tan fácil cambiar un pañal y poner un biberón comparado con lo otro. Con todo. Bueno, pues lo debatiremos y lo veremos. Gracias. Josep Moreno, un periodista con una importante trayectoria profesional, es ahora redactor jefe de Valencia News, Vicent Climent. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Nos sorprende una noticia detrás de otra. Esto es demasiado, ¿no? Sí, esto es un no vivir. Una vorágine. Hombre, para nosotros es fenomenal, para los periodistas. Tenemos material más que suficiente para analizar, para opinar sobre él, incluso para, evidentemente, primero que nada, contárselo a nuestros lectores, oyentes, televidentes. Y a Josep, yo le diría una cosa, esperad a los DN Wines y verás la guerra que donen. Més cara. Ah, pobre, madre. Espera. Y nuestro cuarto invitado se estrena esta noche por primera vez en Ágora. Forma parte del Círculo de Cultura Podemos. Hablamos de Chimo Flores. Chimo, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Muchas gracias. Todavía sin portavoz definitivo en la Comunidad Valenciana desde Podemos, ¿no? ¿En qué punto estáis en este sentido? Estamos en un momento todavía de construcción. Se acaba de iniciar el proceso constituyente del Estado y en breve empezaremos el de, primero, el municipal y luego el autonómico. Hablaremos de esa encuesta, muy importante, ¿no? Que hemos conocido este fin de semana. Sí, sí. Bueno, ¿con satisfechos? En principio, sí, estamos contentos y pensamos que todavía aún va a crecer. ¿Todavía más? Sí. Caray, bueno. Somos ambiciosos. Vaya, hay mucho por lo que veo. Lo comentaremos también a lo largo de esa noche. Esa encuesta que ha salido este fin de semana es Andrea Metroscopia. Pero me gustaría comenzar con presupuestos porque los conocimos a detalle el pasado viernes en esa rueda de prensa que ofrecía la consellera María José Catalá y el conseller Moragues detallando todos esos presupuestos. El Partido Popular cree que demuestran que lo primero son las personas, pero sin embargo, desde el Partido Socialista dicen que son los presupuestos del fraude y del final del ciclo del Partido Popular. Comenzamos por aquí, Maritina. Cuéntanos un poco su impresión al respecto de estos presupuestos sociales. Bueno, yo creo que un análisis serio y riguroso de los presupuestos dice que son los presupuestos comprometidos con las políticas sociales, básicamente, como lo vienen siendo en esta comunidad a lo largo de los últimos años. Más del 86% del presupuesto global de la Generalitat se dedica a políticas de educación, de sanidad y políticas sociales. Son los presupuestos de compromiso, digo, con las políticas sociales, pero en esta ocasión también de compromiso claro y directo con las políticas de empleo, que son las que más suben en términos relativos en los mismos. Son los presupuestos que pueden ser expansivos, que lo son, porque crecen en torno a un 8%, porque parten de una previsión de crecimiento de la economía valenciana, una previsión prudente, que es la que hace la Generalitat de un 2,1%, pero que también es la que dan todos los informes de las agencias internacionales, incluso el último informe del BBVA, que salió el otro día, que no se ha caracterizado nunca por dar buenas noticias sobre la economía de la comunidad valenciana, está diciendo que crece un 2%. Por lo tanto, son previsiones en el marco del rigor de los mismos presupuestos. Ese crecimiento permite esos ingresos y permite que podamos destinar a políticas sociales, para bienestar social, más de un 19% en relación a los presupuestos del año pasado. En educación y en sanidad crecemos en torno al 2% y, como decía, crece otra consellería, que es la de economía y empleo, y crece en torno al 9,5%, pero crece sustancialmente la parte de empleo de esta consellería en torno al 12%. Pero, además de los presupuestos, en la ley de acompañamiento dictan unas directrices, unas normas, en torno a la bajada de impuestos, que diríamos que es un compromiso importante, un compromiso electoral de nuestro partido, pero que en este momento se puede abordar, y la bajada de impuestos en relación al tramo autonómico del IRPF, de una forma importante, especialmente para las rentas medias y bajas, para aquellas rentas de hasta 21.000 euros, beneficiando a un número importante de contribuyentes, y otras medidas de acompañamiento que también benefician a esta franja de población, pues todo lo relacionado con las deducciones por rehabilitación de vivienda, lo relacionado, bueno, algunas medidas de carácter muy social, como equiparar los niños en acogimiento a los niños de adopción o de nacimiento, con exactamente las mismas medidas de deducciones fiscales, todo lo relacionado con el gasóleo profesional, en fin, una serie de medidas que suponen una bajada de la presión fiscal. Son, a grandes rasgos, los titulares que destaca Maritina, me imagino que nada que ver como lo ve el Partido Socialista, Josep dice, el secretario general, que son los presupuestos, son un fraude, ¿por qué? Porque el secretario general de los socialistas valencianos es un hombre muchísimo más moderado que yo, por eso solo lo deja en fraude, me parece un insulto a todos los valencianos, un insulto a la inteligencia, y ni siquiera es una cuestión de visión. A mí me gusta poner ejemplos cotidianos que la gente que nos está viendo entiende perfectamente. Si a ti viene alguien a tu casa a venderte una moto, lo más probable es que preguntes por el pueblo, oye, ¿este quién es? ¿Cómo trata la moto? ¿Esta moto de dónde la has sacado? Para hacerte una idea de quién te está viniendo a casa a decirte, compra esta moto. En el caso de los presupuestos del Partido Popular, no me lo tengo que inventar. Acabamos un ejercicio presupuestario y hemos visto que han hecho solo este último. Podríamos irnos a mucho antes, pero vamos a quedarnos solo en el último. Los presupuestos que todavía no se han liquidado fueron unos, hace ahora un año, y os acordaréis todos, fueron autoenvendados un mes después por el propio gobierno a base de decretazos, recortando de aquí, quitando de allá, desmontando toda la mentira que un mes antes habían montado para presentarla al público. Y traduciéndolos en los presupuestos que realmente al final acaban aplicando. Anuncian, que es lo que insultas, que si la gente ahora nos oye, pues se enfada. Ayudas a la acogida, que le pregunten a las casas, a las familias que están acogiendo, no, que están criando a los menores tutelados por la Generalitat, que les pregunten del ejercicio del presupuestario que hay en estos momentos en marcha, cuánto dinero les han pagado. Les dirá que se lo deben prácticamente todo, porque no les han pagado nada este año. Que pregunten, por ejemplo, al sector audiovisual valenciano, cuánto tiempo hace que les deben las facturas de los trabajos realizados para la Generalitat valenciana o para las empresas de la Generalitat valenciana. Quiere decir, señor Moreno, por ir atajando que no son reales. Que son mentiras. Son mentiras. Son tan mentiras que han puesto mil millones de presupuesto que se los tiene que dar Rajoy, que no les da ni la hora. O sea, la situación del presidente Fabra y a cabo es de tal nivel de pusilanimidad política que ni el pequeño Nicolás se ha hecho una foto con él. Y eso es que se las he hecho prácticamente con todo el mundo. Bueno, pues ese mismo tratamiento que le da el pequeño Nicolás... Menos mal que no se la ha hecho, porque si se hubiera hecho esa foto, solo estaría saliendo esa foto en los medios de comunicación, porque es que el foco está aquí. Es que sería la única foto que estaría saliendo. Lo cual, el pequeño Nicolás se la ha hecho con el príncipe, con Rajoy, con Azna... No, Maritina, con los mejores, según vosotros, los mejores de los vuestros. Pero se ve que, espera un segundo, se ve que Nicolás llegó a la EFE de Fabra y dijo, este no vale la pena. El problema es que Montoro hace lo mismo. No, 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 no. Vicente, pues situámonos un poco. La postura del Partido Popular, la postura del Partido Socialista. Hombre, al detalle, yo creo que no podemos entrar porque no tenemos tiempo suficiente para eso. En grandes rasgos. Que son unos presupuestos, partidas de ingresos y partidas de gastos y equilibrarlas. Ahí está el problema en los ingresos. Bueno, los gastos, yo creo que ya más no se puede repelar. Se ha recortado donde se tenía que... Bueno, no se tenía que recordar, esto es opinable. Se ha recortado hasta donde se tenía que recortar, ya tocando hueso, y el problema yo creo que está en los ingresos. Aquí no se termina de ingresar lo suficiente, dice Josep, que estos presupuestos dependen mucho de lo que Rajoy nos quiera dar, y así es. A mí me preocupa especialmente que el dinero que el gobierno de España tiene que facilitar a la Generalitat como consecuencia del sistema de financiación, que está ahora mismo, bueno, que queremos que se revise, pero que está vigente, pues ahora vamos a tener 200 millones menos en 2015, 200 y pico menos que en 2014. Eso me preocupa y eso abonaría un poco la tesis de Josep Moreno de que efectivamente si no le dan eso, ¿qué le van a dar? Hay otros mecanismos de compensación, yo espero que cuando Moraghe sale y dice que va a tener oportunidad de cuadrar las cifras, hablando de una serie de partidas que sí que tienen que venir provenientes de Madrid, pues yo espero que esto lo tengan más o menos hablado, y si no, pues que durante el trámite... Si no lo han hecho nunca, ¿por qué lo van a hacer esta vez? Pues habrá que tener fe y esperanza por el bien de todos los valencianos. Hablamos de 2057 millones de euros del Fondo de Competitividad que tienen que llegar en el 2017. Maritina, a ver, ¿cómo se explica esto? Vamos a ver, el tema de la disminución en esos 200 y algo millones es que es lo que sale de la liquidación del sistema de financiación. Por lo tanto, no es que este año no hayan llegado, es que con el sistema que hay definido no correspondía a la... Claro, pero si ves esa merma dices... Pero es que aquí estamos hablando de otra partida, pero es que esa merma ya estaba prevista, porque es el sistema de financiación que se diseñó en su momento y que no es un sistema que diseñará el Partido Popular, y esa merma estaba prevista para este ejercicio, por lo tanto no se contaba con ese dinero. Pero es que el otro sí que corresponde y que es un fondo que sí que corresponde legalmente a la comunidad valenciana. La única negociación está en que llegue en este ejercicio. Y ese es el compromiso del Gobierno de España con nosotros. Efectivamente, porque es el compromiso... Y acabo un segundo. ¿Y por qué os lo va a dar un ministro como Montoro, que no se ha reunido con Fabra, no se ha reunido con los empresarios valencianos, no os descuelga ni el teléfono? Es decir, ¿por qué creéis que el año que viene... Vamos a ver, porque aquí... Déjame que le conteste yo, porque se juega a su cartera. Absolutamente. Porque en 2015 le toca a él. Pero además, otra cosa, porque no está añadiendo... ¿A Montoro y a Bogotá de Rajoy? ¿Que vienen a gobernar en Valencia? Pero para gobernar en España tiene que ganar la comunidad valenciana. Es más, es que el problema de las negociaciones con Montoro... El problema de las negociaciones con Montoro, y termino, es la reforma del sistema de financiación, que querría decir dar más dinero a la comunidad valenciana en un momento en el que no se incrementan de forma sustancial los ingresos. Por lo tanto, esa división no podría ser... Pero es que esto es dar la cantidad que nos corresponde en otro periodo de tiempo, en otro ejercicio. A ver, Vicente, muy breve, porque Chimo se nos va a... No, yo, como esto es un juego de probabilidades, yo creo que las probabilidades de que nos toque ya son mucho mayores de lo que eran en años anteriores. Simplemente porque a continuación vienen las elecciones generales. Y Rajoy-Montoro, Montoro-Rajoy se la juegan aquí en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Madrid. Chimo Flores, desde Podemos, se sonreía como diciendo, a ver si me dejan ya hablar. No, 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 no pasa nada. Yo creo que todo esto es una ciencia especulativa maravillosa. ¿Especulativa por qué? Especulativa, porque son puras especulaciones. Está hablando de un dinero que se promete, que no se sabe si va a llegar, es decir, es... ¿Como las encuestas? Porque, sí, porque fundamentalmente lo que es, ante todo, es un brindis al sol. Es decir, es un brindis al sol porque también son unos presupuestos que son los que anteceden a un periodo electoral que está a la vuelta de la esquina. Creo que, de alguna manera, también son una cortina de humo porque también tapan ciertas cosas que parecen mucho más graves y que van a salir de aquí a las elecciones. Y, finalmente, yo creo que también son unos presupuestos que no sé si estafa, pero casi son un certificado de defunción. ¿Certificado de defunción? Sí, certificado de defunción. ¿Del Partido Popular en torno? Maritina, ¿qué decir? A Chimo Flores, de Podemos. A mí me parece que definir como suicidas unos presupuestos que, al contrario de lo que él acaba de decir, yo creo que son rigurosos y que parten de un análisis de la realidad, de un análisis tanto de los ingresos como de los gastos y de aquello que verdaderamente es posible de un momento de crecimiento económico y con una previsión del 2,1% que es absolutamente contrastable y contrastada. Y decirle a eso fraude me parece un atrevimiento importante. Yo creo que son los presupuestos, lo he dicho antes, rigurosos, son los presupuestos que necesita esta comunidad. Y si en este momento, en vez de presentar estos presupuestos de carácter expansivo porque lo permite el crecimiento económico, estuviéramos presentando unos presupuestos que redujeran, que supusieran una disminución, estarían diciendo exactamente todo lo contrario. Estaríais diciendo que estamos atentando contra el estado del bienestar, que estamos planificando y programando recortes y que estamos yendo contra el bienestar de nuestra población. Por lo tanto, a mí me parece que tenemos que ser un poco más serios, más rigurosos y analizarlo en su justo término. Un año de crecimiento con una previsión de crecimiento del 2,1% y que eso permite unos presupuestos de estas características. Son unos presupuestos que Fabra tiene, da igual, la mejor encuesta que tengan, el mejor pronóstico que tengan de sus videntes, da igual a quien le pregunten, les dice que no van a gobernar de ninguna de las maneras. Son unos presupuestos hechos para dejarlos ahí y los que vengan después que se apañen con absurdeces. ¿Pueden gobernar con vosotros? No, no, eso ya le aseguro yo que no va a pasar de ninguna manera. Mire, solo un dato, para que la gente tome conciencia del nivel de despropósito en el que nos estamos manejando. Todavía no tenemos la liquidación, lo he dicho antes, del presupuesto actual. Pero el presupuesto que viene, en la materia que a mí me ocupa, por ejemplo, en el Parlamento, que es la televisión valenciana, prevé para el segundo año sin televisión valenciana, que no habrá televisión, es decir, para algo que no existe y que no funciona, se van a gastar más de 90 millones de euros. Es algo que llama la atención, esto es cierto. ¿Está en el presupuesto? Sí, sí. Vamos a ver, yo me vas a dejar... Pero con el presupuesto podrías haber hecho como Groucho más con los argumentos. No, 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 vamos a ver. Tengo estos, pero si queréis tengo otros. Contesta, Martina. Una cosa, yo creo que él ha tenido la valentía o el atrevimiento o la osadía, como queramos decir, de decir que estos presupuestos son para aquel que venga luego a RE, porque es exactamente lo que ellos sí que hicieron en el último ejercicio presupuestario de Zapatero. Ah, quería que me ibas a decir el de Lerma. No, hombre, seguramente también, pero no hace falta remontarnos a tanto. O sea, no tenéis nada que ver, después de 20 años no tenéis nada que ver conforme está esto. No, no, es que no estoy hablando con Lerma, que, claro, tenemos toda la transformación de esta comunidad, ha sido precisamente porque estamos gobernando nosotros. Pero si me estás diciendo que los presupuestos son un desastre de deudas, que los dejamos no para... Vosotros, el gobierno de Zapatero efectivamente hizo eso en su último presupuesto, fue todo un despropósito y dijo, a ver, el que venga... No, no, lo digo como metodología de trabajo. ¿Todavía creéis que alguien se va a creer lo de Zapatero? No, como vosotros sí que lo hacéis, pensáis que los demás lo hacen. Nosotros no actuamos así. Ha quedado claro. Por lo tanto, no son así los presupuestos. Ha quedado claro la postura. Seguiríamos dos, tres tertulias hablando de presupuestos, conociéndolas, pero lo vamos a dejar ahí. Por cierto, el miércoles va a estar con nosotros el conseller Moragues. Tendremos la oportunidad de preguntarles todas estas dudas que han surgido esta noche. Será aquí en directo también en Agora. Vicente, me gustaría que, como periodista, me ayudarás en esto, de presentar el siguiente tema. Hablamos de corrupción. Todo muy deprisa, vorágine. Hoy la Fiscalía solicita tres años de cárcel para el expresidente de la Generalitat. Hablamos de José Luis Olivas. Castedo también sigue coleando. Púnica. Ya no hablamos solamente del Partido Popular, que evidentemente gobierna y tiene más casos de corrupción. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Pues que la naturaleza humana da de sí lo que da de sí. En determinados personajes, evidentemente, se manifiesta de una manera y en otros de otra muy diferente. Yo quiero pensar que siguen siendo mayoría, evidentemente, los que no tienen nada que ocultar y nada por lo que puedan ser atrapados en esta tela de araña magnífica y enorme que estamos descubriendo estos días con cierto pavor. Claro, porque esto no es bueno para el ciudadano. Un poco la imagen que se está dando continuamente. Esto no es bueno para nada. Fíjate, yo, aparte de decir las cosas que supongo que todos estamos pensando y que en eso podamos coincidir, que son comportamientos execrables, por reducirlo rápidamente a una frase. Aparte de esto, a mí me preocupa, por ejemplo, el vídeo de Francisco Granados, que están repitiendo ahora prácticamente todas las televisiones nacionales, en el que, en una tertulia, decía, y cuando encontremos a alguien que meta una mano, pues yo seré el primero que diga que no sé qué. Claro, que este señor abomine de los corruptos cuando después, presuntamente, él es uno de ellos, hace que cualquiera que ahora diga que abomina de los corruptos pueda ser puesto en tela de juicio por los ciudadanos. Pero actuamos bien los periodistas contando todo esto. Es decir, que a veces un poco también... Hombre, los periodistas tenemos que contar las cosas. Lógicamente, pero bombardeamos con todo esto demasiado. Lo que hay que matizar es casos y casos y cosas y cosas. Por ejemplo, José Luis Olivas, por lo que yo tengo entendido, se le pide prisión por parte de Fiscalía por un asunto relacionado con Bankia, o mejor dicho, con una empresa privada suya. Una empresa privada suya, no con el ejercicio del poder en la Generalitat, porque, vamos, un presidente de la Generalitat que se ve en esa textura... Claro, pero como hay un toque revolucionario aquí, esto es un poco peligroso. Abrimos el debate, se lo digo a Chimo, y abrimos con Maritina y Josep. ¿Cómo se ve todo esto en estos momentos desde Podemos? Hombre, desde Podemos se ve bastante mal. ¿Precupante? Sí, sí, más que preocupante. Yo realmente pienso que esta especie de corruptela que me recuerda mucho a las sátiras cinematográficas de nuestro paisano Luis García Berlanga en la escopeta nacional, que no dejan de ser simpáticas, y evidentemente creo que todavía no hemos tocado techo con los que van a ir saliendo. Y bueno, es una parte de la corrupción bastante curiosa, incluso simpática, por desagradable también. Pero a mí lo que me preocupa también es una corrupción que viene avalada por una suerte de leyes, más o menos, que legitiman o legalizan, y no dejan de ser para mí la auténtica y peligrosa corrupción. La de que, por ejemplo, nos lleve a tener un aeropuerto sin aviones, o que hay unos sobrecostes en unas obras, como el Palau de las Arts. Sin embargo, esto a lo mejor no va a pasar a la historia, como la corrupción, pero me parece que es la peor de las corruptelas. A mí efectivamente me parece que la situación, y lo decíamos al principio, ya rebasa todos los límites del sentido común, de la decencia. En fin, es deprimente, ¿no? Ver unas noticias y... Un caso detrás de otro. Un caso detrás de otro y tal. Pero como bien decía Vicente, yo creo que tenemos que ser capaces de distinguir entre casos y casos, situaciones y situaciones, y lo que tenemos es que ser capaces de cambiar esta situación. Y ahí la gran responsabilidad del actual gobierno, de nosotros, todos los políticos, la gran responsabilidad que tenemos de revertir esta situación, de conseguir que esto deje de estar ocurriendo, y sobre todo de conseguir que no sea posible que ocurra a partir de ahora, en nuevas ocasiones. Por eso yo creo que hablar de regeneración es fundamental, y es fundamental hacerlo junto a dictar leyes y normas que permitan esa regeneración. Y eso es lo que está tratando de hacer, lo que está haciendo, de hecho, el Partido Popular, los gobiernos del Partido Popular. Pero yo creo que también es momento de poner en valor los valores democráticos, si me permites la redundancia, porque trasladar la idea de corrupción... Generalizada, en esto no es bueno. Y además, como que es responsabilidad el sistema democrático y tal, yo creo que es muy peligroso. Por lo tanto, regeneración, leyes, legislación que evite estas circunstancias, desde luego, responsabilidad y compromiso de los políticos para que esto deje de ser así. Y justicia rápida. Justicia rápida, fundamental, fundamental. Justicia rápida y evitar que a veces la justicia se convierta en circos, pero también poner en valor los valores democráticos, precisamente en estos momentos, y el valor de la política. Justicia rápida, entre otras cosas, porque algunos de los imputados serán inocentes. Justicia rápida en todos los sentidos, para que los casos que verdaderamente sean de cárcel, así sean, y aquellos que sean inocentes, o que puedan... El sello de imputado se cree durante mucho tiempo. Porque son años y años que la gente los está... ¿En qué punto se sitúa? No, para que la gente entienda la magnitud del problema al que nos enfrentamos, hay que decir que a los casos que has enunciado de hoy, te han faltado dos, quizá porque eran los de primera hora de la mañana, pero... Y me preguntaban por el sobrino de Rafael Blasco, también, que al parecer se está investigando la fiscalía, desvío de dinero en proyectos humanitarios, en países del tercer mundo, también a través de ese paso. Todo eso ha pasado solo hoy, aquí. A mí, hace muy poco, me decía un empresario, me decía, Moreno, esto de la corrupción, al final los perjudica a todos, también está perjudicando a tu partido, ¿no? Porque al final la gente cree que todos sois iguales y todo esto, ¿no? Y tal. Y yo le decía, bueno, puede ser que eso sea verdad, puede ser que eso sea cierto, pero da igual cuál sea la consecuencia. Lo que no es sostenible era mantener el estado de corrupción que había instalado en esta comunidad y en el partido del gobierno, porque ninguno de los casos que se han nombrado es de partido distinto que el partido del gobierno. Y eso es importante, hasta la gente decente del PP, que la hay, que lo asumamos, y que se tomen medidas sobre la base de que estamos hablando de un gran problema en un gran partido, porque el caso de todo esto es que hoy hemos sabido, y lo he tenido que anunciar en las cortes, que tú me dices, y decía Maritina, regeneración, bueno, pues hoy hemos sabido que un flamante recién nombrado, recién nombrado secretario autonómico de comunicación se ha reunido dos veces en una semana cuando Rafael Blasco no se sabe muy bien para negociar qué o para recibir qué instrucciones. Dicho de otro modo, un alto cargo de hoy del gobierno valenciano se ha reunido con un condenado en firme por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a ocho años de cárcel por saquear los fondos de cooperación. Eso, eso indica que el Partido Popular todavía no ha entendido suficiente el problema al que nos enfrentamos. Y no se puede echar la culpa a la gente que se enfada, a los nuevos partidos, de decir que no todos somos iguales, no sé qué. Hay que tomar decisiones y hay que tomarlas ya, porque esto es inaguantable. A veces, a veces, lo he dicho alguna vez, hay gente que me dice, oye, ¿no te molesta tú que has estado detrás de las denuncias de determinadas casas de corrupción, que la gente te diga que tú eres igual que los demás? Y algunas veces digo, no, si lo que me extraña es que no vengan al Parlamento y nos metan... No desideas, lo que sé. Déjalo ahí. A ver, Maritina. Me parece que desde luego nosotros no responsabilizamos a quien no tiene responsabilidad, no decimos que la gente no tenga derecho a enfadarse y que no tenga derecho a elegir otras opciones, precisamente por el cabreo y por el desgaste que supone ese cabreo en las opciones de gobierno. Eso, desde luego, no lo hemos dicho, al contrario, entendemos perfectamente que eso esté pasando y que esa sea la situación y de ahí la potencia con la que está emergiendo un proyecto como el de Podemos. Pero déjame, por favor, solo un minuto, porque, claro, Josep ha dicho cosas muy serias y él sabe que no son exactas. A ver. Efectivamente, el partido que está en el gobierno es el que tiene mayores responsabilidades en estos temas. Pero, claro, yo creo que he hecho una intervención no queriendo entrar al Itumás, pero la intervención de Josep fuerza de alguna manera a eso en este sentido. Lo que está pasando a los gobiernos del Partido Socialista, donde está gobernando, es mucho más grave que lo que está pasando aquí. Y vuestra reacción es... ¿De verdad? Sí, porque además hace... ¿Cuántos diputados imputados hay en el Parlamento de Andalucía? Solo en el ERE de Andalucía hay 229 diputados que dependen. ¿Cuántos de ellos? Exactamente, por la Administración Autonómica de Andalucía. 229 solo en un caso. Por lo tanto, no vamos a empezar. A mí me parece que es un camino que no beneficia a nadie. Yo creo que es importante trabajar los temas de regeneración y vosotros ahora mismo, por no entrar en el tema de los EREs o de otros casos de corrupción, que tenéis muchos, en la Comunidad Valenciana también algunos, a los que no entráis. Hombre, tenéis ahora un secretario de organización al que todavía nadie le ha puesto... Al que nadie le ha dicho cuál es el camino de salida. Y eso no está pasando en el Partido Popular. Y por eso, precisamente, se está legislando y no lo habéis hecho vosotros cuando habéis estado en el Gobierno. Lo estamos haciendo nosotros ahora. Por lo tanto, creo que hay afirmaciones que tú dices que no son exactas. Y luego otra cosa muy importante. Y es que hay una distancia muy grande entre lo que hacéis y lo que hacéis. A ver, acabo, señor Moreno. Martina, de verdad. Es decir, yo lo digo, puede que no vos lo parezca, pero lo digo con la mejor de las intenciones. O el Partido Popular asume que, en general en España, pero concretamente en la Comunidad Valenciana, que es de lo que va este debate y es de lo que estamos hablando aquí. ¿Vale? Que el problema es un problema del Partido Popular y de la estructura de poder, por eso lo tenéis en todas las diputaciones, en todos los grandes ayuntamientos y en prácticamente todos vuestros estamentos, o esto no se solucionará. Y solo, y acabo enseguida, solo te voy a dar un dato. En las Cortes Valencianas hay cuatro grupos políticos. El Partido Popular, el Partido Socialista, Compromís y Izquierda Unida. Los diputados que entraron al grupo de Izquierda Unida, solo falta uno, se ha ido de eurodiputada. En Compromís no falta ninguno, están los mismos que entraron. En mi partido faltan cuatro, de 33. A saber, dos fallecieron, lo conoces bien. Y además me lo dijiste el último día que estuvimos en esta tertulia. Loli, Loli, Verdú y los otros dos. Del Partido Popular os faltan 17 diputados. Te falta el 30% de tu grupo. Y sus nombres, acabo enseguida, y sus nombres no te los voy a decir todos porque son muchos, pero Castedo, Alperi, Milagrosa, cada uno de ellos es un caso de corrupción. Si no asumís eso, no hay solución. Si me permites, es que esto del número de imputados, yo creo que va a variar notablemente en los próximos meses. Me da la sincera impresión de que tanto Partido Popular como Partido Socialista, a nivel valenciano, pero también a nivel estatal, van a correr todo lo posible por sacar todos los casos de... con posibilidades de ser imputados que afecten a sus respectivos partidos en los próximos meses para alejarlos lo más posible de las convocatorias electorales que vienen a continuación. Es evidente que imputados solamente los tienen, o los han tenido partidos y organizaciones que han tocado poder. lógicamente, podemos no tener ningún imputado. En mi partido no hay ni un solo imputado militando, ni uno solo. ¿Pero cómo me dice? Si es secretario de organización vuestro y es vuestro alcalde de Minarios. El secretario de organización de mi partido se llama Boix, no es Orengo, actualiza el tema. Bueno, pues diputado provincial vuestro. ¿Cómo que no es diputado? ¿Cómo que no está imputado por corrupción? ¿Cómo que no está imputado por corrupción? Pues eso es lo que yo decía en principio. ¿Pero cómo defino la corrupción? Si afectan los demás, si me afecta a mí, no lo defino como corrupción. Aunque te acertara, me estás hablando de un personal. El alcalde de Minarios está. Y el alcalde de Minarios. Ahí sí que yo sé, te voy a dar la mayor. Yo creo que no, o por lo menos desde mi perspectiva, no es un problema de la comunidad valenciana, porque sería hacer un reduccionismo. Y yo creo que cuando estamos hablando de la corrupción, yo creo que también hay que tener un concepto muy claro de que está ocurriendo en todo el Estado. Yo creo que el Partido Socialista y el Partido Popular, durante casi 30 años, que me viene a la cabeza, que podrían haber tenido algún tipo de acuerdo para que esto no ocurriera. Es decir, ahora todos nos escandalizamos con la corrupción, pero la corrupción no es una cosa de ahora. Es una cosa que por la razón que sea está saltando ahora. Pero la corrupción tiene un largo recorrido. Y me parece que tanto en una... Y lo tendrá. Y lo tendrá, pero precisamente, yo pienso que la corrupción simplemente es la manifestación de unas correas de transmisión que se dan entre el poder político y el poder empresarial. Es mucho más fácil. Y te voy a poner un ejemplo de mi comarca. Y lo vas a entender enseguida. Mira, corruptos los hay en todos los sitios. O sea, gentuza que se acerca a asociaciones, a ONGs, a tal, en todos los sitios. Lo único que nos diferencia a unos y a otros es cómo reaccionamos cuando esos corruptos los descubrimos. Y te pongo un ejemplo de tu partido. Yo soy de la Ribera Baja. ¿Conoces un pueblo que se llama Yaurí? No digas el nombre. No. Se llama Yaurí, ¿vale? En Yaurí se ha constituido un círculo de Podemos. ¿Sabes a quién han elegido de portavoz el círculo de Podemos? Ese es el nombre que no quiero que... Espera, un segundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un ejemplo. El círculo de Podemos ha elegido de portavoz a una persona. Esa persona está completamente deslegítima. Claro, ahí es donde voy. Es decir, tú tienes en la puerta de Podemos un arco de seguridad que pita cada vez que te entra un sinvergüenza. Pero eso es que conforme... ¿Verdad que no? Pero cuando han descubierto... Pero un segundo. Cuando han descubierto que quien se les había infiltrado era un sinvergüenza, lo han echado inmediatamente a la calle. Pero, ¿por qué? El problema es que en el Partido Popular les pagan los abogados. Les mandan mensajes de Luis Aguanta. Tu secretario con el que más fotos se hace es precisamente con los imputados que tenés. Que han tocado poder. PP, PSOE, Izquierda Unida, Sindicatos... La corrupción está relacionada con el poder, lógicamente. O con la expectativa de poder. A mí me llama la atención, volviendo a lo de antes, al miedo que los dos grandes partidos le empiezan a tener este asunto, razón por la cual quieren acelerar todo lo posible los casos presentes y futuros para alejarlos de las elecciones. Entonces, tanto es así que hoy el Partido Popular ha presentado un contrato con los valencianos, creo que lo ha llamado Isabel Bonich, y mañana el Partido Socialista viene aquí, Pedro Sánchez, a presentar una declaración de Valencia. Las dos, dos documentos sobre el tema de la corrupción, intentando marcar distancias con todos estos. Esto es importante. Que no me habéis contestado. ¿No tenéis opinión sobre que un alto cargo del Partido Popular, un alto cargo de vuestro gobierno, se reúna dos veces con un condenado por corrupción? ¿Tenéis opinión o no la tenéis? Le dirás a ella, ¿no? No, no, a vosotros, a todos. Es que yo no soy de todos. Es que dices, contestadle. Del Partido, perdón. Del Partido, perdón. Del Partido, perdón. Del Partido, perdón. ¿Te parece bien que José Luis Torro se reúna dos veces? ¿Y a ti te parece bien que las últimas fotografías de Chimo Puig sean precisamente con Orengo y el alcalde de Vinaro, dos imputados, y que mañana, cuando vengan aquí a... No puedes contestar a la pregunta. ¿Y tú no puedes contestar? Es muy sencilla. Es muy sencilla. Es muy sencilla. Exactamente. Yo desconozco esa reunión, por lo tanto, no voy a opinar sobre algo que desconozco. Pero la fotografía de Chimo Puig con Orengo y con el alcalde de Vinaro es pública. ¿Por qué no le puedes decir a los ciudadanos? No le puedes decir que no se la haga. Es un alto cargo de sus gobiernos. Vale, entramos en los últimos minutos. Dime, Chimo, rápidamente. Yo creo que sí que lo que resulta verdaderamente contradictorio y sospechoso es que, por un lado, se lance un discurso de regeneración política y, por otro lado, algunos tengamos que, por ejemplo, firmar para que, por ejemplo, el señor Fabra pueda ir a la cárcel. Y algunos de vosotros se hayáis firmado para que no entre. Es decir, como firmasteis, que recogíais firmas entre los extraños de Hernández Mateo. Para aclarar al telespectador, hablamos de Carlos Fabra, el expresidente de la Diputación de Castillo. Y Mateo, que está en la cárcel, Maritina lo sabe, entre los escaños del Partido Popular se recogían firmas para que lo indultaran. Todo esto, ¿cómo afecta a Podemos? ¿Esta corrupción les beneficia realmente? La encuesta electoral, la verdad es que es para reflexionar del sondeo Metroscopia que hemos conocido este fin de semana. Podemos supera ya, según la intención de voto, al Partido Socialista y al Partido Popular y romple el tabero electoral. Vicent Climent. Yo no me la creo. Todo esto beneficia, evidentemente, a una formación llamada Podemos. Por supuesto, a todos los que no han tocado poder. En este caso, Podemos. ¿Y por qué no te crees la encuesta? Anteriormente a UPyD o a Ciudadanos, que ahora han quedado capitidisminuidos por la aparición de los círculos de Podemos. ¿No te crees la encuesta, decías? No, no me la creo, porque me parece un salto demasiado brusco. O sea, pasar por delante de los dos grandes me parece demasiado brusco. A estas alturas, ellos tampoco se las creen. Y probablemente las encuestas, y ya no hablo de la de... Es verdad, algunos dirigentes de su partido a nivel nacional ya lo han dicho, que cuidado con estas encuestas, no las vayamos a creer y resulte que desmotivemos a nuestro posible electorado. En fin, todas las encuestas y todas las empresas son muy serias, mientras no se demuestren lo contrario. Pero a mí estas encuestas, esta y la del CIS que tiene que salir, y alguna otra más, a mí me parece que están... Vamos, que es gastronomía estadística lo que se está haciendo con ellas. Gastronomía estadística, a ver, ¿se las creen, no se las creen? Al Partido Popular y al Partido Socialista le interesa que sí se las creen. Yo creo que van marcando una tendencia bastante coherente. Es decir, que si analizamos desde los resultados de las europeas, yo creo que la tendencia tiene una lógica bastante coherente. Y yo sí que creo que está dentro de la hoja de ruta de lo esperable. Es decir, desde el minuto uno, el compañero Pablo Iglesias dejó muy claro que esto había nacido para ganar unas elecciones. O sea que, si es falso... Pero superará al Partido Popular y al Partido Socialista. Las generales. Es que las encuestas, probablemente las autonómicas, por ejemplo, en Valencia no sean exactamente las mismas. Estamos hablando en clave de Estado. Y Chimo, ¿no tienen la sensación de que esto es un voto de cabreo, de descontento, pero a la hora de poner el voto en la urna el ciudadano vaya a pensarse bien esto? Sí, pero es que yo esto ya lo escuché cuando las elecciones europeas. O sea, al principio nos llamaban frikis, cualquier tipo de cosa, y de repente... ...saltó la sorpresa, cinco eurodiputados. Las encuestas desde entonces han ido para arriba. Es decir, ¿voto de castigo? Es que, pues puede ser, claro que es verdad que acumulemos una gran parte de voto de castigo. Descontento. No, voto de castigo a los grandes partidos, al bipartidismo. Tenemos tres minutos finales. Me gustaría tener la opinión de Giuseppe y de Martín al Podemos. Me han preguntado esta mañana también por estas encuestas y lo he dicho muy claramente. Yo, antes que socialista, soy un demócrata y no le tengo ningún miedo a la democracia. No tengo ningún miedo a lo que mis ciudadanos y mis conciudadanos elijan libremente y quieran votar libremente. ¿Y se creen los resultados estos de esta fuerza que está cogiendo Podemos? Yo pertenezco a un partido que lleva 130 años presentándose a encuestas y a elecciones y que continúa existiendo después de todo eso. Y a mí no me puede jamás asustar después de ser el partido de Clara Tirado, de Carmen Martínez, de Marcia, del partido de Pepe Camarasa, el primero que habló de Gürtel en todo el Estado español. Es decir, del PSPB, el partido que ha destapado todo esto. O sea, yo no puedo tener miedo a lo que los ciudadanos decidan. Y sobre todo no puedo tener miedo a qué va a pasar cuando el escenario es que hay partidos como Podemos que están defendiendo derechos, que se sostienen sobre leyes que mi partido promulgó. Maritina, sobre Podemos. Tenerle miedo a eso sería directamente absurdo. Bueno, yo creo que el fenómeno Podemos, que creo que es un fenómeno que están haciendo con una potencia inusitada, es un fenómeno nuevo, diferente a cualquier otro que hayamos vivido en este periodo democrático, desde luego para los partidos mayoritarios y para los partidos de gobiernos, es un aldabonazo, es una señal de alerta, nos está diciendo que hay un cambio social, algo que nos tiene que poner a trabajar o a reorientar nuestras políticas. Y además en esa encuesta, y otro dato yo creo que para nosotros es muy importante, que es el 20% de abstención en nuestros votantes tradicionales, en los que se declaran votantes nuestros. Bueno, tenemos que entender ese mensaje, yo creo que se está entendiendo y tenemos que ser capaces de reaccionar. Y luego esperar a las elecciones. Independientemente de quién gane las elecciones, finalmente, yo creo que de todo este panorama actual, se deriva que va a haber una gran catarsis en los partidos políticos, en las generaciones de políticos que están en activo y van a dar paso a otras generaciones, que no han estado en primera fila, pero pueden pasar rápidamente a sucederles. Como ejemplo, bueno, han estado en primera fila, el Confidencial publica hoy que las empresas del IBEX están francamente preocupadas por los resultados de estas encuestas y que van a hacer todo lo posible por seguir la senda de renovación que se ha iniciado con Felipe VI y que continuaría con Soraya de Santa María, relevando a Rajoy y con Susana Díaz, relevando a Pedro Sánchez. ¿Ya? Bueno, ahí queda el dato. Bueno, pues esa encuesta sí que no me la creo. Les doy una frase, por favor, final, porque sí que no sé, se nos ha acabado el tiempo. Chimo, ¿con qué se queda? Una frase para ese telespectador que hemos hablado de corrupción, de presupuestos, del fenómeno Podemos. Yo lo definiría diciendo que creo que sí que es verdad lo de la fractura del régimen del 78. Yo creo que estamos ante un nuevo paradigma. Yo creo que es verdad que hemos cogido mucho voto del descontento, pero también es verdad que creo que hay toda una generación joven que tiene otro paradigma, otra forma de entender también la política, la forma de participar en la política. Y creo que nosotros fundamentalmente lo que hemos creado es una herramienta que facilita y cataliza todas esas energías. ¿Una reflexión, Vicente? ¿Esa es mi cámara? Pues yo diría buenas noches y buena suerte. Josep Moreno. No, yo creo que hoy hemos visto un mal síntoma y es que cuando un miembro de un gobierno no es capaz de condenar que un alto cargo de su gobierno se haya reunido con un condenado por corrupción es que no han entendido ningún mensaje, ni el del 20% ni el de ningún porcentaje. Y Maritina, reflexión final. Bueno, como siempre se nos queda corta esta tertulia. Gracias, Chimo, Josep, Vicente, Maritina. Os esperamos próximamente. Buenas noches. Nosotros terminamos así. Mañana les esperamos. Como siempre, cita a las 8, Noticias Comunitat Valenciana. Y luego, ahora con la reflexión y el debate. Gracias por estar ahí. Buenas noches. 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 ¡Gracias!